...que es Carabelín... Amigos y líderes de la red, se les dirán ustedes buenos días en otros momentos... ...en el Consejo Regional de Arequipo. Vamos a conversar con el consejero por la provincia de Carabelín, el señor Arón Maldonado, en torno a lo que fue estas lluvias que están produciéndose en las provincias de Arequipo. Escuchemos sus palabras. ...y ha logrado que la carretera se limpie y pueda poder la gente no estar incomunicada en cuanto a vías. Sí está incomunicado en vías lo que es el distrito capital de Carabelín. Carabelín, lamentablemente, necesita urgente, esto lo va a solicitar al Consejo Regional, al Gobierno Nacional, una máquina que pueda limpiar las vías porque ahí están incomunicados. Y hay que ponernos rápido las pilas en cuanto al distrito capital de Carabelín porque ahí sí podría haber mayores infortunios en lo que es, en este fenómeno natural que se da lamentablemente cada año, aún no tenemos el sentido de prevención, pero bueno, a veces la más naturaleza también es bastante difícil poder contenerla. ¿Cuánto que nos llegue a Dios fueron afectados por estos intereses que se han registrado? Sobre todo los distritos de Unión y Acarí, que tienen las extensiones más grandes en agricultura, lo que es la práctica de oliva. Consejero, en este caso, por ejemplo, ¿hay vacinales disponibles en la municipalidad, tal vez en la agencia agraria, para poder atender de primera instancia las inversiones que se presenten en esta zona? La agencia agraria queda en Acarí. En Acarí ha podido ayudar después de dos días. Ahí tenemos que evaluar por qué dos días. Lamentablemente, en el distrito capital de Carabelín, lo que ha dejado la gestión anterior, las maquinarias, no están buenas. Por eso se le va a pedir al Gobierno Regional, al Consejo Regional, que envíe maquinarias urgentes al distrito capital de Carabelín. En el caso de Chaparra, hay empresas mineras que han colaborado con las maquinarias para limpiar lo que es la vía. ¿Ahí van a solicitar también combustible, consejero, o las maquinarias están tan mal que se requieren, no solamente el tema de combustible, sino también maquinarias que puedan trasladarse al lugar? En el caso del distrito capital de Carabelín, lamentablemente se tiene solicitado todo. Se han dejado máquinas inservibles. ¿Cuántas aproximadamente? No puedo detallar porque el alcalde recién empezó a dar, pero ha hecho un reporte justo a la señora Guadalú, porque queda el juez, para que esto formalmente también sea transferido. Justo nada agarraba, siendo un informe, y hoy entramos a que son extraordinarias permanentes, a partir de la 10 de la mañana, extraordinarias permanentes. Alcalde, consejero, ¿qué le han dicho a los alcalde de la provincia, como usted sabe, a son exactamente correctos? ¿Con respecto a los alcalde de este informe que le habrían otorgado? Solo a Cari, solo Chaparra, en este caso es Chaparricacha, que en la misma línea, en el distrito capital de Carabelín me han reportado, digamos, daños por este fenómeno, lamentablemente que todos los años se suscita, y nosotros tenemos que tener la prevención del caso. Ya es momento de, en esta oportunidad, trabajar en octubre o noviembre de este año para que... En febrero. Igual, no va a afectar a la madre naturaleza, ¿ya? Pero que sea menor. Pero solamente necesitan maquinaria, ¿cuántas maquinaria necesitan, si no necesitan también combustible, que es también importante para estos hechos de emergencia? En el caso de Carabelín, necesitamos maquinaria, necesitamos combustible, y necesitamos también ciertos recursos que ya vamos a especificar, y me están especificando los alcaldes en este momento. ¿Van a pedir que se declare emergencia a su provincia? Porque esta sesión que tenemos a las 7 de la mañana va a dar, ¿qué se ha hecho ese pedido? Los 14 consejeros estamos de acuerdo de pedir emergencia, no la provincia, toda la región de Alicida. Hay varias provincias afectadas. Según la experiencia consejeros de años anteriores, ¿cuáles son los puntos más críticos de la provincia que se han afectado con este tipo de emergencia? En el caso de Carabelín, siempre es la vía. Se afecta y después hacerla que se comunique Carabelín con la Panamericana es complicada. Acarí siempre afecta los des, los regadillos, los canales. En el caso de Chaparra, afortunadamente el sector privado ha apoyado muchísimo con su maquinaria para poder estar, digamos, entre los términos bien. Pero igual recalca el alcalde de Chaparra que tiene que hacer un dique que me dice en Picoto, a ver, déjame leer un poco porque el dique, tenemos que hacer un dique en Duraznillo y Picuto para que esto pueda causar menos la madre naturaleza y poder afectarnos menos en un 50% según el reporte del alcalde de Chaparra. ¿Usted va a votar a favor de esta declaración? Totalmente. ¿Hay reporte de viviendas afectadas en Carabelín, consejero? Hay probabilidades de que se afecten las viviendas de Isidoro Berrocal, de la Virgen de Buen Paso, de la capital de Carabelín, y también las partes altas de Chaparra. Y hay que actuar rápidamente para que Acarí no se vea afectado también. ¿Qué medidas ustedes van a tomar, no? Si es que se ven afectadas sus viviendas. Como esto ya ha sobrepasado lo que es el tema del COER, la Declaratoria de Estado de Emergencia nos permite que nacionalmente nos ayuden, pues, el gobierno central, no? Con soldados, con máquinas, con combustibles, con ayuda económica, con recursos humanos, entiendes. Pero hasta el marco. Palabras, ¿no? Del consejero regional por la provincia de Carabelín, señor Aro Maldonado, que ha expresado su preocupación en torno a la situación que viene afrontando la provincia de Carabelín, y ha indicado también que estos desplazamientos, y esto es lo que se habría producido producto de las lluvias, habrían ya cerrado también lo que es la vía a la capital Carabelín, porque ha indicado que un día de hoy, en esta sesión extraordinaria que tienen a las 10 de la mañana en el consejo regional, va a pedir el apoyo para poder... Creo que esa discapacidad con Camaná, Secocha, que lamentablemente han habido pérdidas humanas, ¿no? Quiero públicamente solicitarme con Norma, que es la consejera, y en lo que sea necesario apoyar también a Camaná. Muchas gracias. También, por ejemplo, han dado un mensaje también de la venda de las pérdidas humanas que se han reportado en Secocha, donde al momento se han informado que serían tres las personas que han fallecido, producto de este huayco también, en lo que es la zona de Secocha, ¿no? Que habrían fallecido, producto de este huayco, que se haría producirlo por las precipitaciones fluviales. Además, indicaba también, como repetimos, ¿no? Que se va a buscar la declaratoria de emergencia de la región de Arequipa, no solamente de las provincias, sino también de toda Arequipa, para que de esta manera se pueda conseguir mayor apoyo de parte del Estado peruano. Y de esta manera también, ¿no? Ya hay una vez tomar medidas preventivas para que esa situación no se agrave más de lo que ya se encuentra. Ha indicado que hay algunas viviendas que también podrían ser afectadas. Se ha indicado también, ¿no? Que parte que hay varios campos de cultivo de parte de Chaparra, también habrían sido afectados por la entrada de estos huaycos en la parte alta, ¿no? Más que todo de Chaparra. Por lo que ha indicado también que habría que necesitaría la construcción de algunos diques. Entonces, según lo que he indicado algunos alcaldes. Esta es la información que vemos en las próximas horas de la mañana. Volvemos con más información.